Estamos con el Presidente de la Asociación de Comercio y la Industria, Sebastián Gómez. ¿Cómo le va a estar? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, hoy en plena actividad, esta jornada, esta charla, capacitación sobre marketing. Sí, así es. Bueno, ahora contamos con la presencia del ingeniero Benito Clérez, que es un docente de la Escuela de Negocios de la Cámara Argentina de Comercio, en conjunto con la Asociación de Comercio y la Industria de Merced. Hoy estamos brindando una capacitación en marketing estratégico. Y, bueno, buena presencia de la gente. Por suerte, mucha gente está tomando conciencia de la importancia de capacitarse y tomar cada vez un nivel un poco más competitivo, ¿no? En el comercio de hoy en día que está tan cerrado prácticamente ya. Así que, bueno, muy importante. Y, bueno, también queremos aprovechar para informar que el 29 de agosto también tenemos otra capacitación que bajaban para todos los comercios de Mercedes, que en este caso la capacitación es la gestión para el mensual, y es como armar una gestión mensual en base al negocio, en base a cómo trabajar en departamento administrativo y todo eso. La verdad que, bueno, satisfecho, está en plena marcha la capacitación y va a ser desde las 8 y 20, que empezamos, 20, 20 más o menos, a las 23 horas. Bueno, muchos comerciantes, este, visitos, ¿cómo? ¿Cómo están haciendo? Sí, 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 eso es lo que estamos haciendo. Que, bueno, hay gente que tienen tiendas, hay kioscos, gente que tienen kioscos, almacenes, supermercados, la verdad, una buena variedad del comercio de Mercedes, ¿no? Y contento por eso, creo que sí, justamente hay diferentes rubros. Bueno, ¿esta es una herramienta muy importante, la capacitación y el tema del marketing, especialmente, para aquellos comerciantes, emprendedores? Sí, por supuesto, ya que, bueno, como lo estaba diciendo el ingeniero en este momento, el marketing es fundamental para hacer conocer el producto, hacer conocer el negocio, y buscar aumentar la venta, ¿no? que es lo que todos pretendemos de nuestros comercios. Gracias, señor Mora. Gracias, igualmente, saludos.